El VI Congreso de Prevención de Riesgos Laborales ha comenzado en Valladolid con la explicación del protocolo de evacuación en caso de emergencia. Un encuentro que se lleva celebrando desde hace 11 años y en el que se reúnen los responsables de prevención de riesgos laborales de la Administración Pública. El consejero de Presidencia ha sido el encargado de inaugurar el acto. La prevención de los hacientes de trabajo, de las enfermedades profesionales, de los riesgos ergonómicos y psicosociales que tenemos en nuestros diferentes centros de trabajo junto con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad de nuestros empleados públicos en sus diferentes puestos de trabajo son los objetivos que orientan todas nuestras actuaciones en la materia y para nosotros suponen un compromiso ético y social que supera el mero imperativo legal. El consejero ha destacado la importancia de la salud laboral. Creemos en la prevención no como un coste sino como una buena inversión. Los costes se generan por la no inversión que además tiene consecuencias lógicamente para la organización, para el empleado público y para los ciudadanos. En Castilla y León hay 85.000 trabajadores públicos distribuidos en 6.000 centros de trabajo. Gracias. 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 Gracias.